Para mí siempre fue un honor poder hacer la combinación, me enseñó la importancia que era jugar defensa, este caballo que está por aquí. Omar Vizquier en la casa, ¿cómo estás papá? Dios te bendiga papito. ¿Qué pasó Carlito? ¿Cómo estás hermano? Todo bien, contento de poder compartir contigo, poder compartir con nuestra gente y de verdad que papá Dios ha sido bueno, si estamos de pie en el día de hoy. Omar, bendiciones, ¿qué has estado haciendo? Dime, ¿qué has estado haciendo? ¿Has estado pintando? Porque eso es lo que a ti te gusta, pintar, dime, ¿qué has estado haciendo? Bueno, he estado pintando, sí, he estado organizando mi viaje a Venezuela que ya el día sábado estaré partiendo para Orlando que tengo un show allá de un juego de softball con muchas celebridades y el lunes estaré partiendo para Venezuela donde estaré compartiendo con el gran Miguel Cabrera en una fiesta de despedida para él que le van a hacer allá. Además que vamos a estar presentes en el campeonato de honrones, en el derbi que va a ser muy interesante este año. Se oye que Acuña va a estar participando, todos los caballos, todos los caballos allá de Venezuela, los poderosos, como le decimos nosotros, van a estar presentes en este evento. Y yo creo que va a ser muy atractivo para todo el mundo. Así que también tenemos un par de clínicas planeadas. Vamos a ir al pueblo de Anthony Santander a brindarle a esos muchachos. Creo que es en el pueblo de Tucupita. Vamos a estar presentes por allá y estamos organizando otra en el área de Maracay. Así que vamos a estar bien activos a partir del 4 o 5 de diciembre que estaré llegando allá a Venezuela. ¡Wow! Eso va a estar súper, de verdad que fuera de liga. Pero tienes un evento y quiero que lo lleves antes de traerle Omar lo que quiero que nos hable en el día de hoy. Este evento es este próximo domingo donde será el equipo de Omar Vizquier contra el equipo de Ossi Guillén. Hace tiempo que tú no veas a Ossi. Tú jugaste para Ossi, ¿verdad? Sí, claro. Yo vengo en Chicago con él y en esta oportunidad vamos a estar manayando dos equipos que todavía no nos han dado los rosters. Eso va a ser todo improvisado. Estamos invitando a todas aquellas personas que estén en el área de Orlando, en Kissimmee, que se acerquen a este evento con su familia porque la verdad que va a ser muy divertido. Vamos a tener tanto músicos como peloteros, como celebridades del basquetbol, del fútbol. Oye, te estoy like, no. En el lado de béisbol va a estar Armando Galarraga, el que tiró casi el no-hit-no-run aquel juego perfecto. Para mí el no-hitel, para mí el no-hitel. Y juego perfecto. Indudablemente, por una falla del árbitro, bueno, ya todos sabemos la historia. Vamos a tener al gran Antonio Armas, que también es una celebridad muy grande con el equipo León del Caracas en las Grandes Ligas. Y también va a estar presente Luis Rabén, Carlos Herrera, Víctor Martínez, parece. Víctor Martínez va a estar presente también. Wow, Víctor Martínez va a estar ahí. Grevy Vázquez, ¿quién es ese? Grevy Vázquez, ¿quién es ese? Grevy Vázquez, que es el lado del basquetbol. Tenemos a Grevy Vázquez, a Óscar Torre y va a estar presente... Carre Herrera, el negrito que la cogía toda aquí con los Rockets de Houston. Y del lado de fútbol, sí, van a jugar, todos van a jugar fútbol. Y en el lado de fútbol, el del balompié, el gran Juan Arango, que ha sido uno de los máximos representantes de nosotros con la vino tinto, va a estar presente. Y también José Manuel Rey, que también pertenece a la selección. No solo eso, Carlos, sino que... Hay dos conciertos, hay dos conciertos, van a ver diferentes tarimas, en la cual los ex-adolescentes van a estar presentes cantando y brindando la música de ellos. Y no solo eso, sino que vamos a cerrar con broche de oro con el gran Rey Ruiz. Rey Ruiz va a ser... Acompañado con el nuevo cantante número uno, Bad Bunny y el caballete. Usted sabe quién es, ¿verdad? Omar Vizquel, porque usted sabe que ya Omar ahora pasó a otro nivel cantante. Así es, así que vamos a estar metidos, vamos a estar metidos allá en la tarima con ellos. Y va a haber un reggaetón también con Reymer, este... ¿Cómo se llama, Cochín? Reymer Prado va a estar, Reymer Prado. Estoy chequeando por aquí los nombres. Miren, esto va a ser, para que la gente sepa, en la 631, Heritage Park, Heritage Park, Heritage Park, Heritage Park, en Heritage Parkway, en Kissimmee, Florida. Kissimmee, Florida, Heritage Parkway. Preservaciones 407-437. Déjame ver, Díaz. Este domingo, Carlos, este domingo 3... Por favor, Búscate el número y póngalo por ahí, por favor. Domingo 3 de diciembre, este domingo, a partir de la mañana. ¿El Herrera va a estar? No, no, eso están inventando aquí, el compromiso por allí. Y bueno, estamos muy contentos porque el gran Ubaldo Guillén va a estar allí presente. Yo voy a estar quizás participando en el juego. Depende de cómo tengo una rodilla mala. Estoy en la lista de incapacitados, pero voy a coger mi turnito. No te preocupes, voy a coger mi turno. En el turno iba a jugar, señor, me dice, dirige y juega. Usted sabe que solamente Frank Robinson y él son los únicos que hacen eso, de verdad, que fue en el liga. Pero va a estar bueno, vayan allá. Este es un juego, la copa número quinto, la número cinco. Y el dinero que se recoja siempre lo da una fundación, para que la gente lo sepa. Y eso es de gran ayuda. Los felicito por ese gran trabajo. Acuérdense de eso, como le dije, va a estar Osvaldo Guillén, Omar Vizquez, Armando Galarraga, Víctor Rodríguez, Cal Herrera, Baloncelita, Baloncelita, Greg Vizquez, Juan Arango, Oscar Torres, José Manuel Reyes. Y el concierto con los ex, ¿cómo es? Ex adolescentes y con Rey Ruiz también. Y Reimer Prado, que va a ser el vallenatero, que va a cerrar también allá el show. Y usted no se pierda, Omar Vizquez, que sabe que Omar tiene que hacer algo ahí completamente. O si no le da los timbales, él va a cantar. Tengo algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que hacer, montarnos en esa tarima como sea. Si está Wilfrido Valga, usted sabe que el hombre se va a ir a otro nivel completamente, porque eso es lo que la pone a gozar el caballete. De verdad que te felicito, caballete, por el gran trabajo que siempre hace, ayudando, te vi dando unas clínicas también. Te felicito porque sigues haciendo ese trabajo con los niños. Mi gente, entra a la página de Omar Vizquez para que usted vea lo que hace Omar Vizquez, cómo enseña y eso es algo. Si usted lo quiere llevar para el país que sea, nosotros vamos, nosotros nos montamos aviones, nos vamos y damos una clínica allá. Nos encanta poder ayudar y ayudar. Es más, yo voy a estar, yo voy a estar sustituyendo a Omar en un evento que es de Mayor Leap en Filadelfia. Omar, en diciembre 9 y diciembre 10 yo voy a estar en Filadelfia y voy a estar allá haciendo un gran trabajo. Por eso es que a nosotros nos encanta poder ayudar a nuestra gente increíble. Omar, yo en el día de hoy queremos hablarle algo. Espérate, Omar, me dicen que Omar López también va allá. Bueno, oí ese comentario de que Omar, como vive en Orlando, se va a acercar también por allá. No sé, no tengo la confirmación. Está confirmado, lo pusieron. No, pero papi, acuérdate que yo lo mío es... Omar López va a estar Iván Olivares. ¿Quién es ese? Iván Olivares, ese es otro vaquetero que parece que está presente por allá y lo vamos a estar teniendo también a Iván Olivares por allá. Bueno, de verdad, llegue al parque, disfrute con la gente. De verdad que va a ser un momento único de muchas leyendas que van a estar allí y compartir. Y lo más importante es poder, ¿sabes qué? Sacar y poder ayudar a otros. Mira, Carlos, aquellos que están en el área y que a lo mejor están perdidos y no saben exactamente dónde es este lugar, que pregunten que ese era el viejo campo de entrenamiento de los astros de Houston. Ah, ¿eso era? Es el parque, el Oceala Parkway. Ahí mismo pueden preguntar y lo llevan directamente, no lo pueden pelar. El domingo a partir de las 10 de la mañana. Aquí me sale la hora, desde las 8 de la mañana, pero me imagino que desde las 8 de la mañana empieza eso. Y el concierto empieza a las 4 de la tarde. Quiere decir que me imagino que el juego empieza a las 9 a 9 y media. Y esto va a ser completo, que va a haber diversión. El concierto empieza a las 4 de la tarde. Quiere decir que el juego es temprano. Ale, Volcanes, ese es caballo. Qué bueno que están por ahí. Bendiciones. Oiga, diga presente. Llega allá. Alex, saludo. Saludo, Ale. Qué bueno que está nuestra gente. Ah, mira, tengo el 631 Henry State Highway. Y sí, mi Florida. Estoy buscando el número de teléfono. Si lo tengo por aquí, se lo doy a nuestra gente. Porque de verdad que va a estar fuera de liga. Y van a estar ayudando a una entidad benéfica, como siempre ellos. Además de diversión, áreas infantiles, torneo de domino, de bingo y mucho más. Porque va a haber regalos. Ah, escuché que los guantes de oro Omar consiguió. Los guantes de oro pequeños firmados por ti, ¿verdad? Sí, también. También se van a estar sorteando. Van a haber varias sorpresas. Vamos a estar firmando autógrafos, tomándonos fotos. Y creo que hay una sorpresa de unos guantecitos de oro en pequeña versión que van a ser rifados. O a lo mejor se los van a entregar a aquellos que compiten y ganen en alguna de las competencias. Ahí está el hombre. Big Player Sport oficial. Eso son los caballos. Eso son los caballos. Que siempre están con nosotros aquí en nuestro programa. Un saludo. Perdón, perdón. B&B Productions. B&B Productions. B&B Productions. Son los que están montando este evento. Eso es así. Esos son los caballos que montan este evento. Y de verdad que va a ser único en especial. Omar, quiero preguntarte algo porque ya vienen. Sé que han habido muchos cambios hoy. Ahorita voy a estar hablando cuando entre los muchachos van a estar con nosotros. Hablando de la firma de Luis Severino, de lo que ocurrió. Las cosas que están ocurriendo. Pero viene lo del Salón de la Fama, Omar. Y sé que es nuestro deseo. Y yo sé que vas a estar porque Dios quiera que se abran ya las puertas para que pueda estar. Pero ¿quién para ti son aquellos? Por lo menos dime cinco o quién tú crees que merece entrar para este año del Salón de la Fama. Para ti. Bueno, Carlos, la verdad que está muy interesante este año la selección del Jol de la Fama. Se han hablado de muchos peloteros, de los nuevos votantes que entraron por primera vez en la papeleta. El que más han hablado es Adrián Beltré. Yo creo que Adrián es uno de esos peloteros que debería entrar número uno en su primer año. Un hombre que coleccionó un total de 3166 hits con 477 honrones en 21 años de carrera. La verdad que fue un tipo que batió siete veces por arriba de 300. Estuvo cuatro juegos de estrella. Yo creo que debería ser un robo en el primer año de la votación. También entró Bartolo Colón. Entró Víctor Martínez, que tenemos que hacer unas menciones. Pelotepazos que estuvieron jugando en las grandes ligas por mucho tiempo. José Reyes fue otro de los que entró por primer año. Y Chase Utley, otro que aparenta también tener buenos números, pero ahorita los estaba viendo. Y no creo que sea digno para entrar en su primer año. Lógicamente va a estar en la papelera durante los próximos nueve años siguientes. Y va a tener su oportunidad, como todos nosotros, que hemos tenido el chance de estar allí. Y ahora los que retornan en la lista, que ya han estado por varios años y que ya la gente ha tenido la oportunidad de hablar de ello. Creo que Francisco Rodríguez, nuestro gran closer venezolano, tiene mucha oportunidad. Me gustan las posibilidades de él. Este, tuvo siete veces que, no, perdón. Este, el hombre cada vez que lanzaba, por nueve innings tenía diez ponches. O sea, que ponchaba uno cada inning que pichaba. Y ya tú sabes, este, que pichó por mucho tiempo, por catorce años. Y su efectividad fue de 2.86. O sea, que fue, este, bastante, bastante bueno. Yo creo que si hubiese un closer en un equipo, como lo utilicé yo en el Clásico Mundial, este, Francisco Rodríguez sería uno de mis favoritos para ir allá. Así que no hay duda. Este, Billy Wagner es otro que está compitiendo con él. Yo creo que esta es la última oportunidad, Willy, de Billy Wagner de entrar en su décimo año. Este, tiene unos números muy parecidos a Francisco Rodríguez, con 422 salvados. Y una efectividad bajita de 2.31. En todos sus catorce años, en las grandes ligas, Sobo tuvo un año que estuvo por arriba de 3.00. O sea, solamente un año. Y el límite de él, del ERA, fue de 2.31. Y ponchaba 11 cada nueve innings. Este, esto significa que, bueno, los números son extraordinarios. Pero, como estamos en esta nueva evolución del béisbol y todo lo que, este, se pinta, pues, de todos estos números, que si el WIP, que si el otro, que si todas estas cosas, uno nunca sabe cómo los votantes van a inclinarse en esto del año. Así que me inclino por esos dos, Francisco Rodríguez y Andrew Jones. Otro pelotero que está también en esta lista, que ha sido un pelotero, uno de mis favoritos de que yo lo vi jugar por primera vez, es Carlos Beltrán. Carlos Beltrán, hermano. Carlos tiene que entrar, este, si no es este año, es el otro. Pero, este, los números de Carlos son envidiables. Uno de esos peloteros, seis veces, batió por arriba de 300. Jugó 20 años en las grandes ligas. Tuvo nueve juegos de estrella. Batió 2.725 hits. Y un averaje de por vida de 279 puntos. O sea, fácil decirlo, pero muy difícil. Un tipo que hacía todo muy tranquilo. Parece que estuviera jugando por arriba del agua. Cuando Dios hablaba de que él captaba del agua. Un tipo que era excepcional. Miren, miren quién habla que camina por encima del agua. El que yo decía que para mí estaba jugando por encima de él. Ese era yo que siempre decía eso de Omar Vizquel. Pero así era Carlos Beltrán. Para mí, uno de los peloteros de cinco herramientas es en ese caballo. Porque tenía todo. Corría, bateaba, tiraba. Antes de que el hombre le diera lo que le dio en la rodilla, este muchacho era una cosa increíble. Lo que hacía Carlos Beltrán, su brazo también. Omar era todo. Él tenía todo completamente. Yo no sé si cinco herramientas. Tenía seis herramientas. Pateaba a las dos manos. Y parecía que a las dos manos era un batting champ. El tipo lo hacía de todo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Carlito Beltrán. Que estamos seguros que recuperará su pedigree, su prestigio. Porque verdaderamente el béisbol lo necesita. Está trabajando con los MES de Nueva York allí de ayudante. Y estoy seguro de que va a ayudar mucho al nuevo mánager, que era Carlito Mendoza en ese. Tor Hedlton, para ti. Tor Hedlton, otro tipo que era invidiable con el bate. A lo mejor lo único que pudiera no favorecer a Tor Hedlton es que jugó muchos años en Colorado. Sí, pero vi algo, vi algo para que la gente sepa que hay que buscar por todos lados. El OPS, que es lo que se deja llevar todo el mundo, y tú sabes, porque tú fuiste conllegrante en Liga. El OPS quiere decir que el tipo era productivo. Fuera de la casa, en la historia, es el segundo más alto. Bueno, entonces... Ya que me das ese dato, Carlos, me ha sorprendido de que Hedlton todavía está en las papeletas y que no se le ha dado el respeto necesario como para que él estuviera presente, porque la verdad que el tipo era una máquina de bateo y no era un mal filiador. Hedlton era tremendo primera base y, bueno, que tenía una gran oportunidad también de Hedlton de entrar este año. Mario, otra cosa que la gente tiene que ver, el tipo lidera todos los números, horrones y empujadas de los Colorado Rockies. Hermano, si tú jugaste todos esos años y tú lideras un equipo completo, tú tienes que estar en salud de la fama. A ti no te regalaron eso. Yo entiendo que debe de entrar completamente. Yo estoy contigo. Yo entiendo que Beltré. Yo entiendo que Andrew Jones. Yo entiendo que Thor Hedlton y el caballo Carlos Beltrán deben entrar este año. Deben entrar este año. Sí, es verdad. Y cuidado, y cuidado si el quinto debería ser el quinto de Francisco Rodríguez. Esos serían los cinco míos. Los cinco míos deberían ser. Yo te lo mencioné. Yo te lo mencioné a todos. Creo que esos son los que están ya liderizando la lista. Este, y bueno, vamos a ver en qué se basan los votantes este año. Este, siempre hay nuevas cosas que ellos mencionan. Y esperando, pues, que también, este, Bobby Abreu, también es otro que está metido en esa lista. Este, lógicamente. Este, es su segundo año, creo, en la papeleta. Y, este, también tiene unos buenos números como para luchar, mantenerse allí por arriba del 5%. Y, bueno, esperemos que los votos míos también se queden ahí, Carlos. Dios quiera. Como lo han bajado. Este, he estado al margen, al margen de algunos problemas que a lo mejor eso, este, influyó negativamente en mi persona. Pero ya, este, ya esos problemas fueron dejados atrás. Creo que ha aclarado muchas cosas que han salido a la luz. Van a seguir saliendo información y van a salir saliendo cosas de cómo se desarrollaron las acciones. Para dejar mi imagen limpia, porque, lógicamente, creo que todo se desproporcionó de la manera en que salió en las redes sociales. Sí. Y creo que eso, este, hay que retocarlo para recuperar un poquito y limpiar la imagen de Omar Vizquel, que siempre ha sido un tipo que, este, ha sido muy disciplinado en su carrera, que, este, estuvo alejado de muchos problemas, que nunca estuve atado a ningún problema de esteroide. Fue un tipo que creyó mucho en los valores duras. Y, por eso, jugué tanto tiempo. Creo que jugar de 24 años en las grandes ligas no es fácil. Estaba ahorita viendo casi todos los peloteros en las cuales tienen la oportunidad de jugar, de entrar al Salón de la Fama. Y muchos de ellos, 14, 15 años, 16. Y, wow, man, este, o sea, me sorprende que hay muy pocos que han jugado por arriba de 18 años, 20 años. Y decir 24 años, la verdad es que uno voltea, te hace a traer más. Omar, yo le estoy diciendo a la gente que este grupo, esta cepa que están ahí, ¿entiendes? No va a jugar más de tres años, cuatro años. Es más, Carlos Correa le dijo un amigo mío, que ahorita va a estar entrando por aquí, le dijo a él, yo no pienso, después de este contrato, yo no pienso firmar ningún otro contrato. O sea, ya a la gente no le interesa jugar tanto tiempo. Cuando tú juegas tanto tiempo, por amor al juego, te encantaba estar ahí en el terreno de juego y dar todo. Mira, te manda saludos nuestro productor, el caballete Alex Facebook, y ya mismo va a estar entrando Ricky Warke, también te manda saludos por ahí también. Pero, de verdad, sinceramente, mi gente, tener un pelotero que jugó por tanto tiempo, Omar, 24 años, eso no se lo quita a nadie. O sea, eso no se lo quita a nadie. Jugar la defensa, porque en aquel momento la defensa era algo importante, ¿entiendes? Como lo ha sido malo, Omar. Mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Tú sabes que ya el pelotero, después de los 18 años que juegan en las Grandes Ligas, ya entra en decadencia. Y yo creo que no solo fue que yo todavía tenía habilidades para jugar el infilde, todavía me movía muy bien, no tenía lesiones, nada de eso. Pero más que todo, es el nivel mental que tú tienes. Ya después de los 18 años, la gente te quiere como un coach, como una persona que puede ayudar a la nueva juventud, a la nueva generación. Y eso es muy importante. Ese paso de jugar un añito con Texas, dos años en Chicago, un año en Toronto, un añito aquí, después de que ya yo estaba casi después de los 18 años jugando. Eso es importantísimo, porque te ven como otro coach. Eres un pelotero número 25, juegas dos, tres veces a la semana, pero estás alrededor y puedes ayudar a esos novatos a guiarlos, a guiarlos y a prepararlos. Yo estuve al lado de Elvis Andrews cuando él empezó con Texas. Y lo ayudé bastante. Yo creo que Elvis fue un gran oyente y mira la carrera que tuvo Elvis Andrews. No voy a decirle que fue todo el crédito, pero eso fueron buenas enseñanzas que Elvis agarró. Estuve al lado de otros nuevos campocortos en Toronto, que también Echevarría, que jugó también por mucho tiempo. Estuve en Chicago, al lado del cubanito que jugaba allí también, que también lo ayudé mucho. Todos estos, señor Stop, segunda base, nuevo, que estuvieron en el infil, bueno, hablamos mucho sobre situaciones, sobre cosas de esas, y por eso es que esa voz se riega, y por eso es que yo creo que yo estuve tanto tiempo allí, porque la gente me veía también como un coach. No, y eso es algo digno de admirar, mi gente. Eso, mire, por eso es que yo le digo que esos peloteros... Alex Sierra, mire, ese mismo. Alex Sierra, mire, ese mismo, ese mismo. Alex Sierra, mire, gracias, Ricky, por traerlo. Eso es importante, mi gente, tener esos peloteros en equipo es lo que en el momento de la dificultad, de la presión, van a sentarse al lado de esos muchachos. Papá, esto puede ser que te pase esto en la próxima jugada, hay que estar pendiente. Tú tener a alguien veterano a tu lado, mi gente, a mí me ayudó demasiado. Primero, en el bateo, para mí fue bien importante, cuando mal, yo lo he dicho siempre, el que me hizo ponerme a pensar en la defensa, fue Omar Viquel. Yo lo mío era batear todo el tiempo, ¿entiendes? Y él me dijo, hay que trabajar en la defensa para mantenerte jugando regular por muchos años. Y de verdad que yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Y Omar, tú fuiste una persona que el respeto al juego siempre estaba ahí. La dedicación siempre estaba ahí. No cambiaba eso de coger día libre. Omar no creía en día libre. Omar quería estar en el terreno de todos los momentos. Y es por eso por qué jugó tantos juegos, ¿entiendes? Eso no lo hace todo el mundo. Eso tú tienes que quererlo. Tú tienes que desearlo. Y era lo que hacía. Por eso que quise en el día de hoy, Omar nos hablara de todo eso, del Salón de la Fama. Y mire cómo el hombre viene aquí en el día de hoy y nos habla de los peroteros que él cree que pudieran estar entrando al Salón de la Fama. Pero yo quisiera que tus puntos sigan subiendo. Vamos a estar arreglando, porque ya estamos bregando para tener la reunión con Major League Baseball para que el hombre pueda ya salirse de todas estas cosas que han pasado con él, porque yo creo que se lo merece. Y es un muchacho que le encanta enseñar, le encanta ayudar. Lo vimos cochando en Grandes Ligas con Detroit. Lo vimos también, entiende, con el equipo de Chicago. Y esperamos que se te abran esas puertas, caballo, porque tú eres un Salón de la Fama para nosotros. De verdad que nos pusiste en alto. Gracias. Te dejaste en alto grandemente. Y de verdad que fuera. Le digo, Omar, antes de dejarte ir, porque quiero que la gente el domingo llegue allá a Orlando para que vayan a ese evento que va a estar espectacular. Omar, no sé si viste el video que yo puse ahorita. Hoy en Caracas se metieron 34.000 personas. Sí. ¿Qué es lo que es cuando juegan Leones y Magallanes? Yo pensé que eran Leones y Tiburones, pero Leones y Magallanes es lo más grande. Sí, claro. Leones y Magallanes es la rivalidad más grande desde años pasados, lógicamente. Siempre ha sido la locura del béisbol de Venezuela. Y bueno, seguimos. Hoy ganamos nuevamente, gracias a Dios. Estamos liderizando ahorita ese campeonato contra ellos. Y esa es la mayor rivalidad, Carlos. Cuando tú estás con Magallanes, es como jugar Yankees y los Boston Red Sox. Ok. La gente no hace más nada sino hablar de eso. La gente ahorra en la semana para ir a ver esos jueguitos. Por eso es que tiran un solo juego y ahora no vuelven a jugar hasta la, quién sabe, la semana que viene. Y es una emoción muy grande que lo que vives tú con tu familia, porque en tu familia hay también tanto Magallanero como Caraquista. La joda que se presenta en la riña entre la familia es muy emocionante y a nosotros nos encanta esa competencia. Así que bueno. Y no está por playoff. Y no está por playoff, fíjate. Ni siquiera. Yo creo que es el juego número... Yo pensé que era un juego de grandes ligas, porque ese parque está por el liga, tengo que decirlo. O sea, lo que hemos visto... Yo voy a ir ahorita y lo voy a conocer. Lo voy a ir a conocer porque lo que han dicho de ese estadio y el que abrieron en La Guaira también, que fue donde se jugó la serie del Caribe, es una cosa espectacular. Los muchachos, los coaches, el manager, la gerencia hablan que no tienen nada que envidiarle a un estadio de béisbol de las grandes ligas. Los pasillos son buenísimos. Hay restaurantes hasta de sushi. Me dieron que habían tres restaurantes de sushi, que habían dos discotecas. O sea, que uno puede rentar una habitación ahí fácil y quedarse viendo todos los juegos desde... Eso me dijeron para atraer la gente. Hicieron un montón de cosas que tú también por la noche puedes comer, tienes restaurante, tienes de todo. Hicieron en el parque porque acuérdense que está un poquito a las afuera de la ciudad, ¿verdad, Omar? Sí, está bueno. Está en la parte más alejada de la ciudad, pero ya la gente tiene transportación. Parece que han organizado guaguas que van desde un lugar, desde el parque y lote al estadio. Y lo que he oído puede que se ha manejado muy bien toda esa organización. Va a haber algo que no lo puedo decir, pero va a haber algo allí, un evento. Va a haber un evento y creo que es para Miguel Cabrera. No puedo decir más nada. Están ya pidiendo los permisos para que sea ahí porque va a ser algo gigante y lo que van a hacer para acuérdense que Miguel Cabrera se acaba de retirar. Próximo Salón de la Fama de Venezuela. Acuérdense que hay uno, solamente Luis Aparicio y el caballete ahora Miguel Cabrera que va a estar ahí. Saludos. Mira, Omar, Ramón Yepes nos manda saludos desde Chile, de Villan del Mar. Nos han tirado de Chile y quiero volver otra vez a tener comunicación con ellos porque quieren que vayamos a hacer clínicas allá, Omar. Para que sepa, quiero que a esa gente le voy a estar tirando. Se me había olvidado porque de Chile no han tirado de Villan del Mar, caballo, donde hacen los conciertos gigantes. No, estamos activos, estamos activos. A todos los que nos están escuchando, nosotros estamos dispuestos a dar clínicas. Hemos hecho ya varios eventos para muchachos, para niñitos. Y bueno, qué lindo tener esta oportunidad. ¿Tú fuiste a Argentina? Sí, sí, claro. Fui a Argentina también. Hemos ido a todas partes del mundo a dar clínicas. Y bueno, Gregory, un saludo a la gente de Irapa, del estado Sucre, que nos está escuchando, que es una escuela de béisbol menor, allá de los hijos de Paria. Creo que estas nuevas áreas están involucrando el béisbol en su día a día. Así que saludos para ustedes. Ojalá que tengamos la oportunidad de vernos por allá. Medina Arts, qué bueno que estás por ahí. Muchas bendiciones a toda la gente de Perú que está en la casa. A nosotros es un honor poder tener este caballo. Y de verdad que cada vez que yo hablo de él, de verdad que a mí se me paran los pelos porque papá Dios me dio la oportunidad de poder jugar con uno de los mejores jugadores de nuestra grande liga. Y yo siempre le digo, salón de la fama porque lo eres. Gracias, caballo, por estar con nosotros. Muchas bendiciones, Omar. Como le dijo, habla del evento otra vez para que la gente lo sepa. Este próximo domingo llegue a el parque donde era el parque de los Astros de Houston en Kissimmee. Orlando Kissimmee. Por favor, dile, Omar, para la gente, para que la gente sepa. Así es. El evento es este domingo 3 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Traigan a sus familias, a sus niños. Va a haber comida, va a haber eventos deportivos. Lógicamente el juego de Sobol, la quinta copa de BNP Productions. Y también vamos a tener músicos unidos con los personajes del fútbol, del básquetbol, del béisbol. Y lógicamente va a ser un día muy especial, muy especial. Un juego de Sobol. Van a haber baloncelistas, Ossi Guillén, el equipo de Ossi Guillén contra el equipo de Omar Vizquel. Va a estar Kyle Herrera, que es baloncesto de la NBA. Armando Galarraga, Víctor Martínez, Gravil Vázquez, Juan Arango, José Martínez, Oscar Torre. Y van a cerrar con un concierto de Ray Ruiz, los ex... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Omar? El grupo. Ex-adolescentes, Ray Ruiz y Raymer Prado. Raymer Prado. No se lo pueden perder en el Heritage State Park. Ese era donde era el equipo de los astros de Houston. Era el campo de entrenamiento. Ahí estaban los astros de Houston y ese es el estadio que vamos a tener disponible.